Muchos nervios, la verdad que el estar aquí con tu gente abajo, una emoción muy grande, muy bonito, muy bonito. Pues muy especial y muy emocionante ver toda esta gente aquí con todas estas ganas de fiesta, esta buena vibración que transmite. Y bueno, pues dar ese pistoletazo de salida para unas fiestas que espero que sean inolvidables para todos. Hoy tengo el privilegio de poder estar aquí, en el balcón del ayuntamiento, para poder dirigirme a todos vosotros como pregonero de estas fiestas. Un pueblo que me vio crecer, desde el balcón hoy te canto. Yo siempre el pregón lo hemos vivido desde abajo, desde aquí pues mi sinceridad, mi amor al pueblo y a toda esta gente. Pregónero, este año sé de mi pueblo, Andalátex. Pues tienen mucha participación, tanto en la organización como luego en el disfrute, ¿no? Además de que son en unas fechas pues ya muy avanzado, bueno ya en otoño, pero aún así la gente participa muchísimo. Te cuentas un martes y mira cómo está la plaza a tope de gente y hoy en el encierro esperamos tener el pueblo lleno. ¡Albalate, gritad conmigo! ¡Viva nuestras fiestas! ¡Viva la Virgen de Arcos! ¡Viva siempre Albalate! ¡Viva la Virgen de Arcos! La verdad es que estoy muy contenta porque no me lo esperaba y desde pequeña siempre ha sido la ilusión de ser reina. Las fiestas de Albalate son únicas, son las más esperadas por todos los pueblos porque son las últimas y nada, que vengan todos a pasarse muy bien y a todas las peñas. Pues es vivir las fiestas diferentes, apoyando a todos los actos que hace el ayuntamiento y bueno, pasarlo muy bien. Bueno, pues estas fiestas lo tendremos un poco miadillo todo pero seguiremos disfrutando de todo y de lo que son las fiestas. Es el primer día, es el mejor que hay. Ay, pues yo espero vivirlas con mucha alegría, disfrutando mucho y que os animamos a participar en todos los actos y a venir y que os lo pasaréis muy bien. ¡Vivan las fiestas! ¡Viva la Virgen de Arcos! ¡Viva el Balate! ¡Viva el Balate! ¡Viva la Virgen de Arcos! 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 ¡ Gracias por ver el video. Bueno, vamos vestidas de africanas, de la tribu del Senegal, una tribu que está escondida en el Amazonas y hemos venido a celebrar las fiestas de este pueblo, que es la mejor de toda la comarca del Bajo Martín. Bien, la verdad es que venir aquí un día como hoy es estupendo para todos poder celebrarlo. Somos la Peña del Misterio, tenemos más de 20 años juntos, unidos, nos llevamos súper bien y estamos intentando hacer una parodia del famoso video viral de las veganas, en la que decían que los gallos violaban las gallinas. Pero bueno, no nos ha quedado muy bien y además se nos ha roto el coche, pero bueno, invito a todo el mundo a venir así a tardar el barate. Bueno, somos el culto y estamos rindiendo un homenaje a Eva Nazarre, que era una chica que hacía aerobic y bueno, fue muy conocida en la década de los 80 y 90. Y bueno, de eso vamos. Pues la verdad que sí, la verdad que se intenta complementar la música, el baile y pasarlo bien y ganas de divertirse. La verdad que un día como hoy la gente disfruta, se suelta la coleta como quien dice y va a pasárselo bien. El primer día de fiestas es el mejor de todos. Si te lo pierdes, te has perdido a medias fiestas. Por la mañana carronas y por la tarde encierro, lo mejor que hay. Es un día que todos los albalatinos lo esperamos con muchas ganas. Es un día estupendo para todos, para visitantes albalatinos. Lo esperamos todos con muchas ganas y hay que venir al barate. ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a la luna si quieres venir con nosotras no volveremos porque ya nos han dicho que no se puede volver de la luna porque no hay que estar preparados para vivir en la luna exactamente y hay alcachofas que han escuchado alcachofas en la luna y 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